Asunción. Del Lat. Asuntio, Onis. 1. F. Acción y efecto de asumir. 2. Por excelencia, en el catolicismo, la subida al cielo de la Virgen María. 3. Elevación, generalmente del Espíritu. 4. Dicho de las primeras dignidades, como el pontificado, el imperio, etc., acto de ser ascendido a ellas por elección o aclamación. Dereuda. 1. Der. Acto de hacerse cargo de una deuda ajena, de acuerdo con el acreedor y liberando al deudor primitivo. 1. Der. Acto de hacerse cargo de una deuda ajena, de acuerdo con el acreedor y liberando al deudor primitivo. 2. Acto de hacerse cargo de una deuda ajena, de acuerdo con el acreedor y liberando al deudor primitivo.